muy buenas a todo el mundo de nuevo aquí estamos gente un día más con un nuevo vídeo para el canal comenzando un nuevo capitulito dentro de una aventura dura e intensa llamada de las tofas parte 2 gente estamos a los mandos de el y el viaje en solitario ha dejado a dina una dina embarazada en un teatro refugiada oculta de todos los males de este mundo de seattle que es la ciudad que estamos recorriendo en este de las tofas parte 2 estamos en 7 el día 2 en concreto parece como que hay esos puntos de inflexión entre día 1 y día 2 que es lo que nos permite avanzar en la historia pero sí que hemos comprobado ya por lo menos en un par de capitulitos de todos los que llevamos grabados que hay o va a haber más bien capitulitos en los que nos ciñamos totalmente en el avance y en la exploración por estos mundos que nos permiten explorar gente el capítulo anterior fue totalmente de exploración poco avance en la trama tiene un poquito este punto de las tofas parte 2 me imagino que por este motivo es un juego más largo que el 1 realmente si no hubieran puesto tanta cantidad de exploración es decir tanto mapa para ir de un punto a otro que luego tienes que explorar habitación por habitación sala por sala local por local etcétera no hubiera pasado nada a mí personalmente si me hubieran quitado este tramo y me hubieran aparecido en el punto de ruta o me hubieran puesto un tramo de exploración más corto no me hubiera importado pero es verdad que te hacen meterte más en la supervivencia en lo que es este mundo al recorrerlo de esta manera al explorarlo de esta manera tan tan despacio gente es un juego que a mí me gusta mucho de las tofas y la exploración que tiene como survival horror me parece impresionante me gusta muchísimo gente comenta lo que quieras comenta si te gusta más el 1 más el 2 si te parece que la trama está bien la del 1 o la del 2 o que continúa muy bien comenta lo que quieras gente que aquí estoy yo para hablar contigo de videojueguitos que es una temática apasionante la verdad los videojuegos generan diversidad de opiniones a veces demasiado extremas que yo paso de extremos es decir si odias o solo defiendes una cosa yo paso gente porque es que no hay diálogo no hay debate en eso hay que ser un poquito comedidos hay gente que no le gusta nada odio de las tofas oye pues oye lo puedes odiar porque no te guste el tipo de juego pero es verdad que es un juegazo y que es una obra maestra eso viéndolo con perspectiva y con distancia si tienes algún fin pues tema de guerra de consolas y odias todo lo que saque son y odias todo lo que saque xbox odias todo switch o nintendo en general no tiene sentido hablar ni debatir porque es que no hay debate pero bueno gente yo que sé cada uno que haga lo que quiera yo voy a continuar por aquí que me he dado cuenta porque han aparecido dos zombies por aquí y como me han aparecido los dos zombies que había por aquí los dos infectados he vuelto a entrar por aquí para salir por ahí entiendo que me ha respawneado a los zombies porque además yo he hecho un poquito de modo escucha y veo a los zombies de por allí o sea los he visto entonces no voy a quitar ahora el cubo sabiendo que hay una combinación ahí la vamos a buscar porque tiene que estar por esta zona he recorrido antes de empezar a grabar este vídeo toda esta zona sólo para ver porque había un manual de entrenamiento ahí arriba y me lo da cogido me lo da cogido es verdad que además he encontrado algunos tornillitos por aquí por donde estaban los los tambaleantes que es un zombie nuevo he encontrado tornillitos que no cogí en el capítulo anterior pero bueno tiene que estar cerca la combinación suele estar en la misma zona en la que está la tenemos que ir ahí a esa escalera suele estar en la misma zona en la que está la la caja fuerte no creo que esté muy lejos voy a darme un minuto gente voy a meter un corte un minuto de recorrido por aquí y si no encuentro nada nos piramos tío nos piramos tío nos piramos tío porque no no veo la combinación entonces no voy a estar ni media hora se ha estado cinco minutos no voy a estar media hora otra vez como ayer buscando estábamos en la tienda de mascotas está que tenemos que tenemos que pirarnos por aquí porque la escalera está al otro lado así que hay que tener cuidadito porque aquí además había un tambaleantoso había vale hay infectados también a ver voy a intentar abrir por aquí evidentemente con dos cristales aquí para romper no me iba a dejar pero es que demasiado ruido joder es que esto está esto está gente esto está que es que otro no si otro si no otro si no sabe lo que voy a hacer esto voy a intentar echar un cóctel porque es que además estoy gastando muy poquita munición y muy poquito de todo entonces yo voy a echar esto ahora cuando vayan todos bien muy bien muy bien campeones venga un poquito ahí pero no se acercan si no se han acercado hijos de perra son dios es que me van a trincar y como me trinquen con este aquí y como me trinquen con él con este aquí me voy a meter en un lío dios venga 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 cojones en ven aquí ven aquí es lo que tienes que hacer eso es muy bien venga con cuidado que está el otro no hay que perder la perspectiva el y acaba con él baja sigilosa cuidado que viene el otro pavo dios mira el y mira el y la sanguinaria mira el y la sanguinaria dios dios que asesina eres el y a ver voy a liquidar primero esta zona porque no quiero romper los cristales y que me que me den por el por ahí no no gente no 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 a ver al final no he gastado ni el cóctel molotov que yo quería gastar no es que de verdad en fin mejor a ver voy a ir con la pistolita desacoplar el silenciador que ahora mismo con estos pues no me hace mucho servicio contigo me va a hacer servicio el que mina vajilla mira mira el y 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 aquí vale aquí tranquilamente vamos haciendo baja sigilosa y ya está que está el otro por ahí rondando y a mí me da muchísimo miedo ese tipo ese tipo me da muchísimo miedo excesivo a ver con los chasqueadores y con este tipo de de los ahogados no lo sé pero estos tan vale antes hay que andar en modo sigilo porque es como que te aseguras ir a una velocidad en la cual no te va a detectar y eso está muy bien a ver cuidado eh a ver cuidadito eh hay cosas aquí esto que es no hay nada nada por aquí nada por acá vale no merece mucho la pena conseguir un joder maldito sea conseguir un trozo de trapo no merece la pena voy a ir un poquito aquí por la parte final a ver esa caja fuerte a ver si puedo sacar algo y ya está a ver si puedo llevarme aquí unos cuantos billetitos frescos cajeros ATM cago en dame dineros no viene por aquí ahora claro evidentemente yo que quería ver la mesa de billar echarme un billar incluso con el os imagináis a él y echando un billar con el con el infectado sería la hostia eh a ver y un palo de billar no puedo pillar yo para estampárselo en la en la chepa o que le doble que le desdoblo la chepa eh se la enderezo pero bien eh a ver aquí cuidado aquí cuidado aquí cuidado aquí cuidado venga rápido mira es una combinación 30 82 65 me cago en la vida me ha pillado el toro tío haz la foto corre 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 30 82 65 la tengo ya ala listo me piro de aquí corre Eli no lo he leído me cago en la vida no pasa nada no pasa nada es supervivencia es supervivencia es supervivor 30 82 65 a ver joder es que he hecho la foto aquí 30 82 65 si correcto a ver voy a abrir aquí no voy a abrir porque se va a activar cinemática de continuar a la siguiente zona va a aparecer Tommy van a aparecer 10 lobos y no me va a dejar ir a por la caja fuerte que por otra parte va a contener trapo alcohol y vendas no va a tener por lo menos 40 tornillos me van a dar tío y eso me interesa venga 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 si es que a veces nos obcecamos tío yo me obceco a veces y a lo mejor no hay que obcecarse tanto aunque es verdad que a lo mejor por no obcecarme la caja fuerte del anillito no la he encontrado por no buscar o por lo que sea pero es verdad que que ahora voy a tener aquí pelea porque aquí había mogollón de hijos de perra mira 8 pastillas tío pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero si es que me dejo cosas y tijera por aquí es que te digo yo que me han respawneado la zona yo a pesar de que yo ayer cuando despedí la partida el vídeo hice guardado manual me han respawneado la zona entera mira está el cubo ese y todo que me he acercado por aquí antes haces así y se ve todo por dentro que es que tampoco hay que ser muy muy inteligente a ver a ver tenemos que provocar la situación porque ellos no van a salir claro eli a correr vámonos por aquí por aquí rápido rápido venga venga que la liada la liada es chica que han vuelto a salir todos y no quiero yo mucho excesivo problema un poco sí excesivo no vale van a venir hasta aquí mira si me cargo a uno en sigilo ni tan mal porque realmente solo tengo hacha para matar a cinco y son seis o a cuatro y son cinco algo así me faltaba uno vale vale están un poquito ahí están ávidos de comer y de matar llevaban años ahí encerrados como ya nos dijo Eli al final del capitulito anterior quien me está viendo uy 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 venga ahí hay un mocetón dos mocetones demasiado a ver que me los cargo con el hache y se acabó pero si me puedo cargar a uno en sigilo para evitar luego tener que navajearle pues casi que mejor venga tira para adentro eso es eso es muy bien muy bien gracias por el favor venga 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 que se mete con el tambaleante tampoco quiero yo eso joder hijo de perra ven aquí ven aquí maldito de mi vida y de mi corazón no hombre no hombre no 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 sé por qué he hecho eso no sé por qué hago eso no sé por qué he hecho eso tío no sé por qué soy tan gilipollas no sé cómo puedo ser tan gilipollas de mierda macho por por quítate quítate hostias quítate 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 porque es que al final la liada la liada del siglo por darle al cuadrado tío que no es al cuadrado cago en la puta mierda cojones de verdad ella me está me está echando de todo el gas el hijo de mil perras es que soy tonto es que soy tonto es que no es otra forma de explicarlo soy tonto de verdad de verdad es que soy tonto tonto venga 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 uno menos venga aquí fuera de aquí fuera de aquí otro menos aquí a la mierda venga ya cuántos quedan joder y es que este viene ahora por mí viene a por mí se va a recorrer todo Seattle a por mí que ha sido eso dice Eli encima una pastilla y ocho pastillas venga es que encima este viene ahora por mí todo Seattle es que lo voy a tener todo Seattle aquí detrás ahora joder no se pueden cometer cagadas y yo soy gilipollas soy el maestro de la cagada tío el maestro de la puta cagada soy es que me aburro de mí mismo a veces tío me aburro de mí mismo no sé por qué le da el cuadrado ahí tío mira cómo estoy de vida mira cómo estoy de todo de verdad no sé por qué cojones le he tenido que dar el cuadrado en serio a ver dale aquí anda cómete dos botiquines porque es que al final es que al final de verdad a ver había comida aquí en un sitio ay Dios mío Dios mío Dios es que no se pueden hacer bien las cosas no se pueden hacer bien no se puede siempre mal es mejor hacerlo mal todo es mejor mal es como si llevaron años sí llevan años sí ya lo dijiste venga a ver pilla aquí un poquito de cinta siete pastillas que es que no me lo da cogido tío no me lo da cogido no entiendo de qué sirve un guardado manual cuando recorres esta zona te hace un punto de control al principio de la zona recorres un poquito a mitad de esta zona consigues ciertos recursos y guardas manual y no te los da o sea es que no lo entiendo no lo entiendo gente y me toca los huevos la verdad no lo entiendo entiendo que tengas un punto de control al principio de la zona lo entiendo pero si yo recorro media zona consigo objetos y no me los das cogidos pues es que es lo que no entiendo es lo que no entiendo y fíjate que puedo entender que me respawnes a los zombies pero coño si me he metido hasta aquí y he conseguido las cosas pues déjamelo hecho porque es que este juego está es es largo por cago en la hostia donde tengo la foto ahora ahora estoy ya en bucle estoy ya en bucle de mierda ahora a ver la fotito los cojones a ver treinta ochenta y dos sesenta y cinco venga venga el treinta aquí me he pasado ya treinta ochenta y dos sesenta y cinco de verdad gente es que hay que hacer las cosas bien de vez en cuando de vez en cuando si es que no no pido más me cago en la hostia que no que no joder otra vez a empezar es que cuando entramos en bucle tío y nos pasamos y hacemos todo mal y perdemos más tiempo del que deberíamos tío mira que el juego es largo tío pero es que ya con las tonterías a ver ochenta y dos gracias sesenta y cinco venga a ver que hay espero que merezca la pena te pillé a ver venga mira una un cartucho para llevar otra pistola tío un cartucho para llevar otra pistola ahora puedo llevar las dos pistolas y cambiar simplemente haciendo esto entre una y otra así me gusta a mi así me gusta venga esto es bien nueve tornillos nueve tornillos nueve tornillos pero que sinvergüenza pero que sinvergüenza hombre me dan munición aquí para que acabe con el mierda ese pero si no la necesito que necesidad que necesidad hay a ver el pavo no sé dónde está yo voy a venir por aquí porque había comida un momento esto no suelta nada mira me ha soltado un poquito alcohol Eli de verdad de verdad aquí alcoholín aquí gracias señorito de mi vida alcoholín que ya me lo había soltado pero claro como lo tenía todo a tope espero que haya vuelto a su casa el otro mierdas tú me has soltado algo sí mira trapo una entera de trapo mira ya hemos recuperado el botiquín voy a entrar aquí un segundo que había unas cámaras aquí con comida y ya lo pillo y ya está y nos piramos a ver come ahí un poquito y otro poquito vale no sé si a tope de vida pero a un 95% o 97% estoy así que me doy por satisfecho y ahora ya me voy a pirar de aquí gente porque es que ya de verdad llevamos 17 minutos de capítulo en el final del capítulo de ayer esto es lo que no entiendo muy bien de los videojuegos a veces salta pilla aquí alcohol 16 pastillas 16 pastillas me han dado que eran para los perros claro venga un poco de tijerilla bien otro documento la traición de Boris a ver ver coleccionables ah era un coleccionable no era no me ha dejado leerlo que raro vale pues ya está más conviene estar tranquilos gente más conviene estar tranquilos que además el pavo está voy a abrir el pestillo vale hay que ir por el bar como ya hemos comprobado está el cerdo por aquí no le veo venga voy a ver si puedo conseguir algo de lo que me daban por aquí aunque yo creo que ya estoy a tope esto es un munición si estoy a tope si es que estoy a tope gente ahora lo único que me haría falta como tal es coger un un objeto contundente y craftearlo mira 8 pastillas más pero bueno 16 pastillas joder es que hay que ir un poquito hay que ir un poquito en este juego de verdad un poquito he visto cucarachas o luciérnagas hay que ir un poquito en este juego gente venga vamos a continuar vamos a continuar el venga llegamos a la famosa escalera que era el objetivo de esta zona habrá pasado por aquí el mierdas no no creo no mira creo que me dan un objeto contundente ahí voy un momento a mirar aquí de verdad gente hay que hacer un poquito mejor las cosas es una tontería porque podía haber matado a ese tío y simplemente seguir en sigilo con los demás pero mira ahora si me deja pillar flechas eh lo dicho que me podría haber matado a ese en sigilo y no hubiera tenido ese problema pero es que me he equivocado no se porque coño le he dado el cuadrado tío porque es que yo el sigilo se de sobra que no es en el cuadrado que ha sido eso eh vamos a tener un lío aquí arriba yo es que creo que Tommy la está liando pero muy gorda eh a ver un momento puedo recraftear esto no me deja porque a pesar de que tengo cinta y tijera no me da el objeto este como como reutilizable el objeto contundente solo se utiliza una vez pues si vale tenemos aquí ante nuestros ojos otra zona explorable estáis viendo el juego avanzamos muy poquito a poco muy poquito a poco porque nos va poniendo trabas nos va poniendo un camino largo para que sintamos ese camino largo ya digo que a mi no me haría falta quizá tanto tanto es decir con la otra zona explorable lo puedo aceptar y ya esta zona no me permites explorarla como tal sino que está aquí el conflicto la trama eso a mi me bastaría a mi me bastaría porque al final no alargas el juego por trama ni por situaciones sino que lo alargas metiendo zonas explorables por doquier por doquier que al final son todas lo mismo porque es venir en sigilo matar a los infectados conseguir 16 18 20 pastillas que pueda haber y ya esta joder me cago en tu puñetera madre de verdad quédate ahí ya un poquito venga vamos a pelear a mano a mano venga aquí ahí esquivamos venga navajazo ahí un poquito venga nada venga a ver si puedo pelear un poquito bien cuidado Eli nada si ya han puesto aquí esto de esquivar hubiera estado bien que pusieran algo tipo 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 cago en tu puñetera madre que te quites que te quites algo tipo rodar sabéis a lo que me refiero venga uno menos venga vamos Eli espabila aquí bien algo tipo rodar como en dark souls si ya ponemos que con él le uno puedo esquivar así tal y cual y tengo que hacer la esquiva justa para tal y cual me pones algo de rodar porque yo le doy al círculo y ruedo no sé círculo para agacharse sí pero yo le doy dos veces y rodar es lo que le falta le ha faltado le ha faltado esto de las tofas de las tofas parte 2 mucha exploración mucha muchísima no es criticable porque realmente es entretenido gente es entretenido a mi explorar es que me encanta tío me encanta pero es verdad que que un poquito menos no hubiera pasado nada tampoco de las tofas no hubiera pasado nada como en el 1 en el 1 venías aquí había un chalé exploras el chalé había otra casa al lado exploras la casa del lado había enemigos acababas con ellos y continuabas con la trama aquí nos han puesto esta zona explorable y esa seguidas y venimos de una anterior justo entonces para avanzar en la trama es más más largo es más largo en ese sentido es malo hombre ya depende un poco de a quien le guste más o menos explorar a quien no le guste explorar desde luego le va a molestar a mi me gusta explorar porque es que además de las tofas tiene que no no deja de ser un juego lineal es un juego lineal lo que pasa que han metido más entre medias de los eventos importantes del juego entre que llegamos a Tommy y encontramos a Tommy y nos han metido 16 zonas de exploración en la calle con infectados con lobos nos han metido mogollón es la diferencia con el 1 creo yo vale esto es un jacuzzi aquí en el jardín hijos de perra hijos de perra que bien os lo pasabais en vida vale cuidado 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 me recuerda esto al vecindario al vecindario donde Billy encuentra la nota de Frank en The Last of Us 1 en la serie es diferente si criticable pues ya depende de gustos a mi me encantó la verdad yo soy consciente de que para hacer una serie tienen que hacer cosas diferentes que a un videojuego es así gente no es lo mismo escribir un guion una trama para una serie que para un videojuego hay que entenderlo que te guste más o menos el capítulo pues hombre hay gente que dice que era un capítulo lento que relleno que no se que no lo se gente a mi me gustó me pareció una historia de amor brutal que cualquiera cualquier persona querría una historia de amor como la de Billy y Frank en la serie creo yo vamos porque era muy bonita tío el amor y lo que pasa es que de verdad a ver rebajas especiales de otoño pásate hoy por Rosemood y disfruta de ofertas inigualables esto que esto que me pones a leer esto hombre no quiero leer esto aquí que pastillas 11 pero bueno si es que estoy consiguiendo un mogollón de pastillas si es que muchas pastillas aquí gente veo yo mucha gente que va al gimnasio y toma pastillitas estoy viendo yo en Seattle a ver a ver joder con el triangulito esto si que me lo podían hacer un poquito más la caja de acción un poquito más amplia con el triangulito a ver Yolanda lo siento no voy a poder seguir ocupándome de Alfie tenía razón sobre los lobos resulta que son peores que el ejército lo que no esperaba es que nuestros vecinos se volvieron unos contra otros todos vieron que los lobos hicieron a mi lo que vieron todos vieron lo que los lobos hicieron a mi pobre Sofía y que pretendían hacer ellos calmar las cosas me merecía me merecía derramar su sangre debieron apoyarme pero no conspiraron contra mi así que decidí actuar primero pues muy bien hecho te van a tocar los cojones pues tócalos tú antes eso está muy bien cae aquí nada cae aquí vale un poquito de alcohol gente ya lo dije en el capítulo anterior si veis que estoy un poquito que es verdad que me atasco y que noto que notáis que tengo la voz un poquito nasal y congestionada es porque lo primero estamos en marzo y es primavera vale cuidado no hay nada más aquí que revisar a ver un momento no vale venimos de aquí hemos saltado y ya está tiene cierta alguna caída de frames el juego estoy jugando en PS4 Pro tiene alguna caidita de frames le he visto y por otra parte detecto que no está a 60 FPS sino que debe estar a 30 40 como mucho me cago en tu puñetera madre que susto me has dado que susto me has dado venga mátalo Eli mátalo ven aquí me voy a quedar con tu mierda pero bueno pero bueno venga venga mátalo mátalo Eli Eli es un chasqueador no no parece pero no es venga sigue Eli oye pero este tío sabe pelear este tío sabe artes marciales me cago en mi vida quita quita ya coño ven aquí payaso ahí tienes que susto tío me pareció un chasqueador pero no lo es tenemos arco tenemos arco me pareció un chasqueador pero no lo es porque me hubiera matado venga píllalo anda píllalo que suelta tus manos muertas ya de mi arco uy no tiene cuerda el arco así tiene será útil bien venga tenemos ya munición infinita de arco no es munición infinita no es munición infinita porque el arco lo que tiene que te deja recoger las flechas un par de veces pero ya está munición estándar para el arco mata enemigos objeto para atar y cuchilla objeto para atar me fabrico una flecha ah no mira dos flechas vale 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 pues ya voy a tope de flecha ahora este este va a ser mi arma favorita la verdad me gusta mucho el arco a mi en los videojuegos en los far cry realmente actuaba muchísimo con el arco muchísimo creo que era el 90% del tiempo mi arma y me gustaba mucho me voy a meter una curita porque me han metido de hostias la verdad ahí chiquita y aquí me ha dejado un poco tiritando eh pero bueno no pasa nada voy a fabricar otro porque ahora voy a poder conseguir alcohol y trapo con relativa facilidad vale tenemos arco eh gente eso es muy importante le podía haber metido un tiro si y me hubiera ahorrado la mierda vale ahora solo tenemos estuche para dos armas vale ahora si que hay que cambiar de arma pulsando aquí el cuadrado bueno no pasa nada venga voy a ir con el rifle y con el arco vale no está mal tenemos pistola por ahí voy a ir con la pistola aquí si meto un tiro de rifle o de pistola tenemos aquí munición hay que acordarse y aquí no me das nada más ¿verdad? vale tenemos arco tenemos a eli legolas en este momento espero que se me dé bien en el arco eh a mi me gusta mucho oh mio que es para que lo pruebe vale lo voy a probar vale manteniendo apretado tensamos vale aquí un poquito eli ahí vale bueno bueno se deja se deja me has gastado una flecha a veces puedes recuperar una flecha tras realizar un tiro en la cabeza vale me deja bueno de cabeza poco eh vale me devuelve la flecha vale vale te lo tolero a ver voy a hacerlo en sigilo el movimiento reduce la potencia del arco permanece inmóvil mientras cargas disparo vale ahí venga ahí un poquito ahí vale entendido además hay que tener en cuenta que tiene niveles el arco eh a que me refiero con que tiene niveles me refiero en concreto a si veis cuando tenso el arco espera voy a apuntar a este esto pasaba en farcree también y era muy importante tenerlo en cuenta si tenso el arco veis que salen como debajo unas rayas unas rayas y luego una raya una raya vertical y dos horizontales pues son la distancia es decir ahora mismo a este tío lo tenemos cerca habría que apuntar con la retícula con la retícula se mueve mucho el arco se mueve mucho hay que mejorarlo ya con la retícula con la retícula joder ha soltado ella con la retícula está muy cerca pero si estuviera un objetivo más lejos por ejemplo hay que apuntar con la raya de debajo hay que apuntar más o menos por aquí al centro más o menos aquí más o menos en lugar de en la retícula un poquito aquí ahí se empieza a mover mucho eh se empieza a mover mucho eh cuando mantienes la tensión empieza a moverse más cada vez el arco eh eso a mi no me mola pero es realista porque te cansas de tensar claro evidentemente vale estoy a full de flechas eh me piro de aquí de este sitio y ya está por aquí a ver si encontramos ya al puñetero Tommy das pelotas a ver cuidado puedo disparar tumba ese anda por aquí peligroso sitio eh peligroso sitio eh necesito necesito me voy a esconder voy a intentar matar al perro con el arco tío o algo porque es que me van a dar mucho lío eh venga arriba él abajo aquí me quedo es peligrosísimo esto eh cuidado con el empanado este cuidado con el empanado que me puede ver vale me ha pasado rozando eh me han pasado rozando eh a ver no te atasques Eli me cago en tu puñetera madre dios que rabia que rabia me dan estas mierdas tío voy a intentar matar al tipo eh mal rollo eh mal rollo eh le he dado eh pero no se ha muerto vale muerto por aquí por aquí Eli por aquí por aquí por aquí arriba arriba Eli no subes no subes dios dios menudo lío menudo lío menudo lío menudo lío quítate ya ostia mátalo dios tres puñaladas le ha metido al perro a la mierda ya está apuntar y disparar bien ah viene otro eh espera no 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 Eli 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 me van a matar me la van a liar tío es un es un pobrecito labrador déjale en paz estate quieto estate quieto cago en 10 pero por donde vienen por donde vienen tío por donde vienen por donde están estás allí vale vale cuidado 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 me vienen dos me vienen dos me están acorralando Eli dispara no te lo pienses Eli recarga recarga estoy muy muy mal eh estoy en una situación pésima me queda uno solo eh tío no sé no estoy no sé si es que estoy disparando muy mal pero no estoy matando de un tiro en la cabeza con el rifle ni con ni con el arco tío joder me cago en tu puta madre ven aquí ven aquí hostia joder Eli la que te están dando eh la que te están dando hija venga sigue mátala 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 ya he metido 16 puñaladas hostias joder macho que mal 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 por favor pero que mal pero que mal tío cúrate un poquito Eli anda cúrate porque es que vaya liada vaya liada tío vaya capítulo vaya capítulo dios cúrate más cúrate más cúrate más cúrate más ven aquí payaso de mierda ven aquí un poquito ahí te ha molado el bate de tu amiga ese eh el bate de tu amiga ahora se lo pides ahora le dices gracias gracias por tu bate dios 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 que tensión tío que tensión de mierda tío es que te vienen no te vienen dos enemigos no 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 te vienen dos no a ver voy a intentar craftear aquí un poquito el arma es un momento malo eh lo que estamos teniendo ahora un momento malo tenso y putrefacto y de la pistola tengo cuatro balas tío es que me he gastado todas las balas o sea es que aquí pasas de tener mil balas y que te sobren a donde ha ido pues búscame búscame tío mierda puta mierda donde está vaya liada tío en un momento vaya liada quítate quítate no sé dónde están no sé dónde están les he oído pero no los veo a ver voy a intentar entrar aquí hay una ventana sí pero voy a intentar entrar por la puerta vale aquí no hay nada ni nadie voy a pillar aquí cosas he gastado mogollón ahora ya tiene sentido la exploración voy a cambiar de de pistoleta ahora tiene sentido la exploración ahora sí encontrar cosas y demás estaría guapo voy a bajar casi mejor que por aquí la ve alguien no no me ve nadie ha desaparecido mira ahí estás ahí estás eh cafre negativo tú sí que eres un negativo venga un poco de tijerilla venga eh venga venga cuidado que está bajando el pavo cuidado que está viniendo aquí me voy a balanzar a por su jeta pero rápido creo que tiene algo colgando ahí un marchete puede ser dale dale ahí tenés pedazo de anormal pero quién me ha visto pero quién me ha visto en esa casa pero cuántos quedan pero cuántos quedan de verdad cuántos quedan no 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 es que me meten tres tiros cada vez venga me das algo no me dais nada no me dais nada prueba con otro ángulo pero cuántos hay tío de verdad cuántos hay por favor a por ella chico ven aquí chico toma chico toma chico ya está lo siento lo siento eso por tener dueños irresponsables vale me he quedado sin arma sin arma contundente me he quedado pero creo que me he cepillado a todos no no me he cepillado a ninguno todavía quedan aquí mil vivos porque eli no ha dicho vale ya está recarga eli pilla el revólver que es lo que yo llevaba por favor seguís buscándome ¿eh? ¿quién me está viendo? vale ha dicho vale está la cosa tranquila ahora está muy mal el asunto está muy mal el asunto o sea esta zona ha sido terrible esta zona ha sido terrible o sea ha sido una experiencia lamentable ¿alguien tiene contacto visual de ella? pues no ves que no vale mínimo hay dos porque ha preguntado uno y ha contestado otro mínimo hay dos hay que tener cuidado ¿eh? no sé por qué me da tengo una pequeña sensación de que mientras no me oculte y los mate en sigilo van a seguir viniendo porque uno va a llamar al otro el otro va a llamar al otro el otro al uno y así todo el rato es decir me van a ir viendo todo el rato y no van a dejar de venir hijos de mil venga voy a mirar esta casa voy a recuperar todo lo que pueda gente de recursos pero vamos ya estáis viendo que tenemos otro capítulo de ir a tientas de ir explorando de ir mirando un capítulo en el que no avanzamos en la historia realmente a mi no me hace falta tanto es decir vengo de dos zonas o tres seguidas de exploración y ocultarme de enemigos y matarlos no me hace falta tanto esta quizá ya podríamos haber encontrado a Tommy es que llevo 38 minutos es que tengo miedo de que pase otro capítulo y no avancemos nada en la historia persiguiendo a Tommy es que voy a tener que nombrar los capítulos persiguiendo a Tommy parte 1 persiguiendo a Tommy parte 2 tío yo que sé yo que sé otras la pista de Tommy parte 1 parte 2 parte 3 y luego encontramos a Tommy yo que sé que llevo 14 o 15 capítulos de The Last of Us 2 no sé a ver me gusta eh porque me gusta la exploración ¿dónde están tío? vale si es que están ahí o está porque creo que hay uno a ver lo dicho insisto en el concepto me gusta mucho la exploración y The Last of Us me parece brutal y yo no necesito avanzar rápido de hecho venimos de jugar Alien Isolation hace poco en el canal y es que me gusta me gusta jugar así me gusta avanzar despacio explorar encontrar pequeñas cosas en pequeños sitios me gusta soy ese tipo de gamer soy ese tipo de jugador pero es verdad que un juego lineal no necesita tanto no necesita tanto aunque es verdad que le han querido dar un toque de Survivor también eh con el tema del crafteo que ya lo había en el 1 con el tema de los pequeños entre comillas mundos abiertos que teníamos en el downtown de Seattle es peligroso eh a ver si puedo hacer que no me detecten ven aquí ven aquí cago en tu puñetera madre ahí tienes sigue sigue Eli sigue sigue vale no ha dado la alerta no ha dado la alerta dios dios dice Eli dios cortale el paso está aquí el otro pero como pero si es que he matado a esta prácticamente sin que nadie me vea bueno sin que nadie ven aquí está normal pero bueno pero bueno no es que siga habiendo disparos hay otro por ahí no sé tío no van a dejar de salir ¿dónde estás? no van a dejar es que hay dos más es que hay dos más es que no van a dejar de venir me piro de aquí pero pero me piro de aquí salta Eli salta me piro de aquí tío es que no van a dejar de salir hasta que los mate en sigilo no van a dejar de salir ¿o qué? ¿cómo funciona esto? ¿cómo funciona? es que no lo estoy entendiendo mientras me detecte uno van a venir van a dar la alarma y van a venir otros tres ¿cómo es esto? no estoy entendiendo no estoy entendiendo tío pero es que no avanzo tío es que no puedo avanzar fabricar botiquín joder macho me voy a quedar sin recursos al final mira que iba sobrao mira que iba sobrao pero ya no tengo más ya no tengo más tengo un botiquín y la vida ni siquiera la tengo entera ya joder macho qué desastre de verdad qué desastre qué desastre aquí hay algo que me haya dejado algo que pueda encontrar joder macho qué mal lo estoy haciendo es que ya digo no sé si es que lo estoy haciendo mal o es que realmente o sea lo estoy haciendo mal en el sentido de que me detectan y vienen más o de que realmente habían venido tantos no lo sé no lo sé vale está allí hay dos están aquí están aquí están aquí están aquí ay dios qué capítulo qué capítulo me estáis dando lobos de mierda sí corre corre que son rápidos que son rápidos vale me ha detectado otro quedaba uno a ver si vienen ahora otros tres hay uno arriba hay uno arriba a ver si vienen otros tres otros seis ahora no la veo ni me vas a ver hay que acabar con ella venga 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 mira para otro lado ya hay dos tío es que hay dos es que hay dos es que hay dos es que no avanzo tío llevo 42 minutos y quería encontrar a Tommy en este puto capítulo dios venga 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 tírate para allá a ver había una arriba cuidado 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 que se asoma que se asoma y me va a ver venga voy aquí esta casa ya la he mirado ¿no? esta casa la tengo mirada y remirada ¿no? mira no mira hay un poquito de vida por aquí no me das nada dame un poquito aquí de nutrición aquí tampoco hay nada ni trapos ni hostias joder mira lo que hay aquí píllalo juraría que la he oído sí venga voy a ver que pasa ven a ver que pasa ven ven a ver que pasa ven a ver que pasa hijo venga un poco de mira tijera una entera de tijera no está mal no está mal es que ya no me fío no sé dónde están me van a detectar ellos porque me detectan desde más lejos que yo y van a volver a dar otra alarma y van a venir otros seis lobos y me voy a tirar aquí diez capítulos arriba vale cuidado vale está por ahí y la otra por arriba vale 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 agáchate no venga sigue con él sigue con él me lo tengo que matar eh venga Eli mátalo mátalo es importante ya tío cállate 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 es importante matar en sigilo ya tío quiero ver si ya termino esta zona o qué buf dice buf cómo lo he matado uf qué matanza qué matanza Eli por favor venga voy a entrar por aquí había una arriba pero ya no sé si está arriba venga eh vamos a hacerlo con precaución eh lleno lleno lo tengo lleno es que voy a meter un tiro y voy a atraer a mil no quiero meter un tiro aquí de esos venga un poquito de trapo alguien la ve alguien la ha visto joder vale hay uno por aquí mínimo hay uno porque veo por ahí una mancha blanca y arriba hay uno venga voy a ver si llego a matarlo tengo que llegar tío es que no sé venga 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 vale está detrás de una puerta podría irme eh podría irme pero y si hay aquí una combinación o una caja fuerte voy se pira y se pira es que tiene cojones la cosa vale esto es un baño con pastillitas no alcohol olejía mira un botiquín dámelo un botiquín crafteado eh siete una y otra Eli cuidado Eli cuidado vale es el momento es buen momento es buen momento eh venga por la espalda por favor eh te he visto muy relaja muy relaja te he visto silencio silencio de eterno va a ser venga 46 minutos de capítulo gente y no hemos llegado ni siquiera a encontrar a Tommy eh hemos recorrido dos zonas explorables dos daos cuenta el nivel de juego que es eh daos cuenta el nivel de juego que es cago en mi vida a ver mira aquí hay un cajón daos cuenta eh mucha mucha exploración pero muchísima más que en el uno eh muchísima muchísima más en el uno era mucho era mucho más lineal y que este este no deja de ser lineal pero en el uno era mucho más lineal y tenías como avance en la historia en en tramos más cortos aquí pues ya estáis viendo llevamos todo el capítulo anterior de exploración y todo este capítulo de exploración y no avanzamos en la historia no avanzamos en la historia tío pero bueno es lo que hay es lo que hay yo no voy a este capítulo evidentemente no me lo voy a saltar lo voy a meter lo voy a grabar lo voy a meter y ya está aquí se avanza de esta manera pues se avanza así no tiene más a ver que hay aquí venga cositas un poquito de trapo un poquito de alcohol un poquito de cosas por aquí y una puerta por aquí abierta muy bien mira que terracita más maja tienen hijos de mil perra vale este es el exterior la parte trasera mira tienen un garaje precioso voy a entrar vale no me hacía falta arrastrarme tampoco venga que me das aquí un poco de cuchilla un poco de tal mira 11 tornillos bien gracias un poquito de alcohol un poquito de explosivo pero es que ya tengo voy a fabricar botiquín y me lo llevo a tope vale esto no tengo arma contundente flechas me puedo hacer venga voy a hacer un poquito de flechas porque las he perdido realmente vale aquí hay una puerta aquí no hay nada nada lo dicho este juego es la exploración llevada al extremo al extremo al extremo gente es un juego totalmente de exploración cuidado cuidado que queda un primo cuidado que queda un primo y un perro dios cuidado que va a saltar el pavo voy a intentar cepillarme al humano o al perro venga ya está el perro se acabó ven 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 venga ha dado la alarma supongo que vendrán ahora otros tres lobos ¿no? no está ese solo vale lo siento por matar a los perros gente a los humanos no a los perros sí los perros son víctimas de sus dueños venga averígualo averígualo bribonzin justo ahí ¿quién me ha visto? ¿pero cómo me pueden haber visto? ¿cómo me pueden haber visto? de verdad es que no entiendo nada es que no entiendo nada me han visto de forma ilegal vale por aquí no puedo avanzar tengo que ir por aquí sí o sí no sé quién me ha visto gente no sé si es que hay alguien por aquí por la espalda y me han visto a lo lejos o qué pero me han visto ¿otra vez? no lo entiendo no lo entiendo muy bien gente no estoy entendiendo muy bien la detección que tiene este juego ¿le he dado? no, no, no Eli, Eli, Eli Eli, Eli, Eli Eli, Eli, Eli Eli, Eli, Eli no, no, no ya está ya está ven aquí ven aquí payaso dale, dale dale, dale ya está ya está muerto ya está muerto ya cuando rajas una vez rajas 10 bien bien nada, nada lo estoy haciendo fatal la verdad que lo estoy haciendo fatal tío tengo que emplear un poquito más las armas de fuego la flecha no me deja recuperarla lo estoy haciendo fatal te encontré ¿quién? pero si es que está aquí me da igual ya es que ya me da igual es que ya me da igual es que ya me da igual es que vamos ya a hacer las cosas tío porque es que al final llevo aquí 6 años tío y no avanzo 6 años y no avanzo a ver cuántos más me quedan es que tengo que lanzar objetos de estos tío tengo que tirarle un objeto y atacarle con la navaja porque se quedan grogis se quedan grogis entiendo que la zona está limpia ¿no? 51 minutos y no hemos encontrado a Tommy gente no hemos encontrado a Tommy es que ni siquiera he llegado a un sitio con cinemática ni nada tío y y es que lo he hecho fatal lo he hecho fatal tengo varios capítulos en este gameplay que lo estoy haciendo muy mal tío no me termino de adaptar a lo que es The Last of Us no sé por qué no sé por qué gente me está costando muchísimo y encima me estoy ahogando como un mierda me está costando mucho gente me está costando voy a tener que cambiar un poquito de estrategia si veo que hay muchos quizá me tengo que ir es que a lo mejor me tengo que ir y no matar a todos tío no lo sé no lo sé dejadme en comentarios cómo jugáis jugáis matando a todos para ver qué objetos os pueden dar jugáis pirándoos os vais y no matáis a nadie decídmelo gente decídme cómo jugáis intentáis utilizar armas de fuego intentáis no utilizarlas en sigilo cómo jugáis me interesa saberlo me interesa saberlo vale entiendo que aquí termina esta zona explorable ¿verdad? la verdad que debo decir que por fin vale no hay nada más ya está nada voy bajo de recursos pero no pasa nada ya encontraré debo decir que por fin las dos últimas horas de gameplay han sido de pues eso básicamente joder y me das justo lo que no he gastado han sido básicamente de avanzar de conseguir objetos y de recorrer zonas pero sin avanzar en la historia a ver que realmente avanzas en el porcentaje del videojuego estás avanzando pero pero en la historia no estoy avanzando no estoy encontrando a Tommy que es el que tenemos que encontrar viene un camión aquí que vendrán con perros joder joder gente yo voy a dejar el capítulo creía que eran Scars vale cuidado otra vez otra puta vez otra puta vez y evidentemente me han puesto un tobogán de barro ahí para que no pueda escapar es decir ahora mismo la zona es esta ahora mismo la zona ha cambiado y es esta y es que tengo que matar al perro es que tengo que matar al perro es que tengo que matar al perro ya está ya está ya está ya está se acabó se acabó soy una sanguinaria no joder tío como esquivan como esquivan tío la puta madre y ese de donde viene de donde vienes del tobogán también de barro de donde vienes si es que no tengo balas si es que no tengo balas pero porque estoy con este arma si he pillado antes el revolver porque estoy con este arma tío de verdad de verdad joder mira matadme ya estoy un poquito hasta los huevos ya estoy un poquito hasta los cojones lo digo eh estoy saturándome en este capítulo eh me estoy saturando un poquito eh gente por negligencia mía sí por hacerlo todo mal sí porque no tengo talento sí no sé gente me estoy saturando me estoy saturando me estoy saturando demasiadas zonas similares ya está demasiadas zonas similares eso punto en contra de las tofas parte 2 gente porque realmente no me no me hace falta a mí como jugador que me alargues un juego como de las tofas metiéndome 15 millones de kilómetros cuadrados de zonas explorables no me hace falta tío no me hace falta me parece interesante me parece agradable la exploración sí pero para grabar un gameplay hay que entender que no es lo mismo que jugar solo en tu casa si juegas solo en tu casa pues te da igual tener 15 capítulos de zonas explorables porque te da igual pero cuando estás grabando un gameplay quieres avanzar en la historia al menos yo hay gente que no pero gente voy a dejar capítulo eh voy a dejar capítulo aquí voy a dejar capítulo la verdad que menuda menuda zona menuda zona Seattle día 2 pero si es que no me extraña que lleve 15 capítulos de gameplay y estemos en el día 2 todavía solo es que estamos en el día 2 ¿cuántos días hay? 15 ¿cuántos días hay? ¿qué hay? ¿un mes entero? en Seattle no lo sé gente pero es que además voy a guardar partida y me va a respawnear otra vez la zona los perros y todo no hay ningún puto objeto aquí ¿o qué? vale pues nada pues nada gente me quedo aquí me quedo aquí gente no sé mi opinión para ser un de las tofas no necesita tanta tanta zona tanta zona explorable tanta un poquito sí es decir me metes una zona bastante amplia con a lo mejor 5 comercios un bar un restaurante una lavandería y tal y entre medias las calles y hay perros y hay enemigos vale me metes dos zonas así seguidas vale pero es que llevamos 3 o 4 zonas seguidas gente es que llevamos dos capítulos que no encontramos a Tommy que no avanzamos en la historia que no nos hablan de Dina que no sabemos nada no sabemos nada gente y a mí sinceramente para un de las tofas no me hace falta en un juego tipo red dead redemption que te puedas perder por un vasto mundo y tal pues sí pero en un de las tofas no me hace falta porque es un juego lineal gente y no digo que esté mal no digo que esté mal me gusta me entretiene me agrada la exploración me vicia la exploración sí soy de esos pero llevo dos capítulos y no avanzamos en la historia gente está todo dicho y no es una crítica al juego no es una crítica al juego es quizá algo que podrían haber mejorado sí es una pequeña crítica pero no lo estoy no lo estoy criticando en el sentido de no me gusta no me gusta pero no es lo que espero en un de las tofas para grabar un gameplay no es lo que espero gente ni me hace falta ni me hace falta es que en de las tofas uno en sí es perfecto es perfecto cómo vas avanzando cómo interactúan todo el rato los personajes entre sí cómo llegas a un sitio y hay una cinemática aquí muy poquito muy poquita cinemática porque está muy repartido todo evidentemente el juego evidentemente el juego durará 10 o 15 horas más que el uno pues por este tipo de cosas porque te han metido zonas explorables a mansalva y es una alargar el juego por por alargarlo gente porque es que además muchos tramos estamos a tope de recursos no necesito más recursos no sé no puedo fabricar más cosas un silenciado me fabrico pues me lo fabrico me fabrico un botiquín venga me lo fabrico estoy muy mal de recursos en este momento ahora sí me viene bien a explorar ahora sí pero realmente no sé gente ya lo he dicho no me voy a repetir en el concepto The Last of Us es un juego lineal sí no es mundo abierto no evidentemente te dan pequeñas zonas explorables que puedas recorrer y encontrar recursos para nutrirte y conseguir más cosas y etc sí y eso está bien y vicia y engancha y a mí me gusta pero se han pasado un poquito ya está es mi opinión dejad en comentarios lo que queráis que yo contesto encantado gente siempre con respeto evidentemente el hate es bloqueado en este canal en el segundo uno es decir yo leo un comentario desagradable una crítica no constructiva una crítica que no es tu opinión sino que es una opinión llena de odio y sin fundamento yo bloqueo y ya está yo quiero que haya paz y armonía quiero que este sea un canal familiar armonioso y de buen rollo gente que es para lo que lo cree y es por lo que jugamos a videojueguitos que es lo mejor que se puede hacer en el mundo gente así que dicho esto suscríbete al canal dale like a los vídeos que apoyas mucho gente y comparte el canal a quien veas que no lo conoce se lo enseñas y de esta manera estás ayudando mucho y se agradece nos vemos en el siguiente capítulo de The Last of Us 2 no sé qué va a haber gente yo supongo que habrá otras zonas así llenas de edificios llenas de casas que explorar y que no vamos a encontrar a Tommy evidentemente pues ya lo veremos gente muchas gracias y un saludo a todo el mundo